¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, hoy es un día especial, hoy es un día en el que vamos a ir a la cárcel y le digo vamos porque no voy solo, estamos aquí en mi apartamento y al lado de arriba de mi apartamento vive un amigo y yo se lo voy a presentar vamos a ir a tocarle la puerta para que sale, para que ya está listo, yo creo que me está bañando ¡Anselmo! ¿Te está bañando apenas? ¡Apúrese, apúrese! ¿Dónde vamos? Miles de bendiciones, aquí directo para Cocorí, cárcel de Cartago un evento lleno de bendición, ahí voy a ir a acompañar a Noro Vamos a llevar un mensaje a la cárcel de Cocorí, vamos a ir a compartir la música así que bueno, quédense con nosotros que ya usted va a ver todo lo que va a pasar Bueno, ya estamos aquí en la cárcel de Cocorí, allá están las instalaciones esperamos y confiamos en Dios que algo grande va a pasar nosotros venimos con mucho amor y con mucha disposición de servirle a Dios y vamos a ver qué pasa ¡Nos vemos! Bueno, aquí estamos haciendo pruebas de sonido ahí está mi hermanito Ritzel ya estamos dentro de las instalaciones de la cárcel y bueno, esperamos que Dios se glorifique que Dios haga algo maravilloso esta tarde hay algunos oficiales, aquí todo el sonido y bueno, aquí estamos haciendo pruebas de la cárcel sacando de tecnología, de sacar valores, también se ha... ¿Qué es lo que hay que ver? ¿Qué es lo que hay que ver? ¿Qué es lo que hay que ver? Yo quiero hacer una oración para empezar para lograr eso en la mano de Dios ¿Ven? Así que yo quiero que por favor cierra mis ojos y vamos a hablar Señor Jesús, gracias le damos al Señor por esta oportunidad que nos da esta tarde de estar en este lugar a Dios nosotros sabemos que tú eres un Dios de propósito nosotros sabemos que el tiempo es perfecto puede ser ese día a Dios echamos feo a todos, amén echamos feo a todas aquellas es más, en el versículo 50 lo dice entonces todos los discípulos dejándole huyen oiga, los discípulos se nos hagan la voz y nos hagan el día de hoy y esperamos volvernos a ganar esta noche y yo creo que no tengo mucho que decir ya hay muchos despejos en la calle y nosotros aquí estamos pagando por errores que emitimos Pónganse las pilas, hagan bien las cosas, ordenen a su padre, a su madre y hagan todo para vivir. Y que de ahí todo se puede porque cuando yo conocí a Noro le amen la mente al hombre una pinta y no me va a borrar. Es increíble Noro verlo así, para encontrar una vara aquí, mi compa. Y si no, no, que no se engañen con eso, que estudien, echen para adelante y busquen al hombre porque en la calle las drogas, el alcohol y toda esa vara nos trae aquí, mis compas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.